Buenos días, Nakamas y el Quinto Emperador y os traigo la review del capítulo número 1032 32 capítulos desde el 1000, como pasa el tiempo, que sobrada Que aunque ya fuera hace mucho tiempo ese capítulo 1000 del manga, Nakamas Esta misma noche vamos a estar en directo dentro de una hora desde que se ha subido este vídeo Es decir, a las 10 de la noche, hora española, en directo en el Youtube morado en Twitch Reaccionando a ese capítulo, además el Tito V se va a vestir de gala Así que, por favor, Nakamas, si os apetece disfrutar un poquito, que sepáis que por ahí estaré También comentaros que estamos a puntísimo de completar el objetivo que me puse a principio de año De llegar a los 150.000 Nakamas, en noviembre todavía Así que vamos a por ello, Nakamas, vamos a llegar antes de diciembre a esos 150.000 Nakamas Está en vuestras manos, así que si no estáis todavía suscritos Que sepáis que os lo agradecería muchísimo y así llegamos antes del 1 de diciembre Sería brutal Y ya bueno, hablando respecto a lo que el capítulo se refiere Un capítulo que no ha sido un capítulo legendario, una leyenda, ni mucho menos de Wano ni de Onigashima Pero que la verdad que ha estado bastante bien Porque ha alimentado ciertos misterios sobre algún personaje del cual ya teníamos misterios Se han dado situaciones de nuevos combates Que la verdad, que yo creo que en ningún momento apostaríamos por ellos Y como ahora veréis, nada más empezar el capítulo me ha venido una pequeña idea a la cabeza De algo que podría ser bastante gracioso y épico, según por dónde decida tirarlo Oda Que lo veremos ahora mismo Pero bueno, en resumen que ha sido un capítulo que a mí me ha agradado Lo he leído a gusto con vosotros este viernes pasado en Twitch Y la verdad que bastante guay Así que no me enrollo más y empecemos con la review El capítulo da comienzo con un Marco el Fénix transformado en su forma completa de Fénix Volando, transportando a Izo Y el propio Marco recalcando que le está costando llevarle porque él está herido O sea, vemos que el poder de Marco también tiene un límite Que no es todo el rato estar súper bien curándose con el poder del Fénix Bla, 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 también alcanza un límite Y Marco dice que ya está bastante herido También le pregunta a Izo que qué le pasa Y el otro vaina roja le comenta que se encuentra preocupado por esa nueva aparición del yokai Que menciona que ha debido de surgir Es decir, el monstruo de tinta y fuego de Kanjuro Dice que ese bicho le preocupa y Marco dice que no se distraiga Que ellos tienen otros objetivos que, por cierto, no sabemos a dónde se están dirigiendo O sea, Marco se ha convertido en Fénix Está Izo siendo llevado por Marco Pero no tenemos ni idea de a dónde van O sea, parece que van como a tiro fijo Pero yo me imagino que irá o a reunirse con otros vainas rojas Por el tema de que está Izo O si no, incluso ya directamente subir a la azotea Cualquiera de esas opciones es viable De todas formas, aquí se queda esta situación Vemos que Marco el Fénix pasa por al lado de Big Mom Como si se tratara de Dadan Vamos, que se la suda tres cojones Simplemente el hecho de que acaba de pasar por una puto Yonko En modo titán colosal Y se cierra esa situación ahí Pero a mí, en este momento Con el tema de que han remarcado una vez más Que el castillo está en llamas Que el bicho este yokai gigante Les preocupa mucho He empezado a pensar y he dicho Hostia, ahora mismo Yamato Lo ha destacado varias veces De hecho, más tarde en este capítulo también lo hará Destaca que ahora mismo Onigashima es una bomba andante Pendiente de que en cuanto choque con Wano O en cuanto se prenda el fuego Que todo eso explota Entonces he pensado Hostia, aquí Al igual que en Arabasta También tenemos un pajarraco volador Que puede llevar todo eso A la nada, al aire Y sacrificarse Con una grandísima explosión Vale, todo el mundo Estábamos pensando que Yamato En principio es quien se va a encargar De llevar todo ese arsenal Pues afuera A tirarlo al agua O lo que sea Pero si empieza Yamato Haciéndolo Y realmente Quien se sacrifica de verdad Es Marco el Fénix Cogiendo todo eso Y haciendo un Pell 2.0 En Arabasta Que se subió hasta arriba Y la bomba explotó Y no sé qué Y bueno Yo ya de Oda Si algo me defrauda de Oda Ya lo sabéis Son las no muertes Entonces yo ya Desde la no muerte de Kinemon Yo ya juré Que no me voy a creer ninguna muerte Hasta que esté 100% confirmadísima Pero en plan de que no hay opción Como un Ace O como un Shirohige Pero aún así No descarto la posibilidad De que Marco el Fénix Sea el encargado De hacer lo mismo que Pell Y llevarse volando Todo ese arsenal Para evitar que el Yokai De fuego choque Y haga una explosión masiva Luego ya Que ahí vaya a morir Que sería lo suyo O que no vaya a morir Pues bueno Oda obviamente Ahí tiene una opción preciosa Al Marco el Fénix De mostrar De dejar claro Una vez más Que su etapa Ha pasado Su era ya fue Ha venido a Wano A pelear por el país de Wano Y por Oden Y compañía Y que ahí cierra su etapa Que la cerrase muriendo Sacrificándose por salvar Todo a Onigashima Sería precioso Ya lo que Oda vaya a hacer Seguimos con el capítulo Y vemos la parte de Yamato Scratchmen Apu Y X Drake El cual bueno Pues Apu sigue intentando Convencer a Yamato De que se una No sé qué Drake le dice Que le deje de dar por culo Por favor Y aquí bueno Se entiende un poco Que entre Fuga Que es el number Que fue detrás de Yamato A muerte a por él Y el propio Yamato No sabíamos Que pasaba Para que Fuga Fuera por él Ha quedado claro Que simplemente tienen Una relación de amistad Bastante estrecha O eso es lo que parece Porque primero Yamato Le ve a Fuga Y dice Oh ahora no tengo tiempo Para jugar Fuga Y luego más adelante Vemos que Yamato Le dirá Ven conmigo Fuga Ayúdame Es decir Como que Debieron tener Bastante relación Es más El hecho de que tengan Bastante relación Alimenta esa teoría Que se comentó Hace dos o tres capítulos De que De que Esos tres numbers Que se ven Podían ser Los tres soldados Shimotsuki Que estaban Cuando el flashback De Yamato Era pequeñita Que se comentaba Que se podía haber Convertido en numbers Yo sigo siendo partidario De que eso no es así Pero El hecho de que ahora Fuga Quiera ayudar a Yamato Pues puede alimentar Un poco eso Mientras pasa todo eso De repente Sobre el lomo de fuga Sobre el pelo de fuga Mejor dicho Caen de repente Sorpresa Brook y Robin Que estaban escapando Del CP0 Se dan cuenta De que caen Sobre pelo Sobre algo acolchado Y vemos de repente Que miran para arriba Y se encuentran Con los dos miembros Del CP0 Cayendo Yendo a por ellos Precisamente Que pasa Que encima del CP0 Hay cierto yokai De fuego ardiente Destructivo Que se la suda Las paredes Y atraviesa Todo como si nada Que literalmente Se come O sea Atraviesa El fuego Atraviesa A los soldados Del CP0 Haciendo que esto Retrase un poquito Su captura Todo el mundo Que va viendo al yokai Se va acojonando Diciendo que atraviesa El fuego Que se dirige Hacia el sótano Cosa que a Yamato No le hace gracia Porque el sótano Es donde se encuentra Todo el arsenal explosivo Vale Entonces Vamos viendo Pues bueno Que fuego Arsenal explosivo Se van juntando Yamato en medio Me cago en dios Me cago en dios Vale Esa es la situación Actual de Yamato Y vemos de repente Que Brook y Robin Dicen Oh no Están saliendo del fuego Los miembros del CP0 O sea bueno Pues son como unos putos Yonkos Básicamente O sea el fuego Les ha valido vergas Les ha valido tres cojones Vale Salen del fuego Tranquilamente Y de repente Vemos Que se oyen sonidos De cámara Y está Apu Porque Ojo a esto Porque es una revelación Bastante interesante Apu Fotografiando al CP0 Diciendo Oh Los perros de los tenrubitos En Onigashima Yendo atrás Nico Robin Increíble titular Que le voy a dar a Morgans Y claro Aquí es como que te quedas Por un momento Wow Como que titular Que le voy a dar a Morgans Y entonces Claro Aquí no se confirma del todo Pero yo lo que interpreté Es que realmente Apu No es que sea Un personaje De las piratas bestia Infiltrado En la alianza Que hicieron Keith Apu Y Basil Hawkins No 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 Sino que es un doble Infiltrado Es decir Estaba infiltrado En la alianza Con Keith Como que era De los piratas bestia Y está infiltrado En los piratas bestia Porque realmente Pertenece Al equipo de periodismo De Morgans Vale Eso es lo que Yo estoy interpretando Es decir Que realmente Es un doble Infiltrado Apu Y que no pertenece A los piratas bestia Tras esto Pues el miembro Un poco jefe Del CP0 Le dice que no sabe Mantener la boca cerrada Y le hace un Shigan Hay Apu Que le mete aquí En todo el pechamen Después ve a X Drake Y Drake le dice Oye Sabes que soy de la marina Entonces Dame información ¿Por qué estás aquí? Y coge el del CP0 Que se supone Que el gobierno mundial En la marina Van un poco de la mano Se supone Pues de repente Dice Estoy aquí Mientras carga el dedito Otra vez Del Shigan Dice Estoy aquí Para eliminar Los problemas ¿Vale? Entrecomillado Y está a punto De cargarse también A X Drake Y de repente Apu Pues quien obviamente No ha muerto Por ese ataque Hace uno de sus ataques De sonido Y le explota en la cara Al miembro Del CP0 Evitando que X Drake Salga dañado Es decir Vemos que el CP0 Iba a cargarse A un marine A no ser Que los del CP0 Sepan de la existencia De SWORD Y entonces SWORD sea un poco La parte buena Para nosotros De la marina Y lo que Pretende justo Pelear contra La marina mala Y el gobierno ¿Vale? Es decir Como unos revolucionarios Dentro de la marina Entonces eso Ahí si lo supiera El CP0 Me cabe más lógica A que intentase Encargarse a X Drake Y básicamente De repente Por toda la cara Empieza un combate 2 a 2 Entre Apu Y X Drake Quien en ningún momento Esperábamos Que iban a colaborar Para pelear Contra Los dos miembros Del CP0 ¿En qué momento De Wano O de Onigashima Tú te ibas a esperar Nakama Mío Que dos supernovas Como Apu y Drake Se enfrentasen A dos miembros Del CP0 O sea ¿En qué momento Encaja ese combate En cualquier momento? No encaja Me parece maravilloso Que Oda lo haya encajado Y claro También importante destacar Que mientras se da este combate Están siendo distraídos Los del CP0 Y Brook y Robin Pueden seguir escapando Tarde o temprano Se van a encontrar Mano a mano Está clarísimo Pero de momento Apu y Drake Les van a frenar Y ya viajamos A la recta final Del capítulo La parte más interesante De todas Para mí Un Zoro Liber Como yo Y bueno Realmente A niveles generales De capítulo Yo creo que Para cualquiera Es la parte más interesante Vamos Afuera de Onigashima Suena raro Afuera de Onigashima Cuando realmente Está volando Pero bueno Un poco como La terraza De Onigashima ¿Vale? Llamémoslo así ¿Dónde están El señorito misterioso King Y el señorito Roronoa Zoro Peleando todavía Creemos que King Hace una cosa muy rara O sea Que yo estoy aquí Con el manga Abierto Y es que Es que es surrealista O sea Se coge de repente De una parte De su cráneo Empieza a tirar Yo ahí creía Que se iba a quitar La máscara Pero no se está quitando La máscara Se está estirando La cara ¿Vale? Zoro no entiende Que está pasando Y de repente Se suelta Plas Y es como que Vuelve a su sitio Y entonces como que Dispara un láser O sea una fumada de Oda Por todos los lados Y Zoro se queda flipando Y bueno como que lo esquiva Y dice Me acaba de lanzar Un rayo láser Y ojo aquí Porque este momento Vale oro O sea es La tremenda fumada de Oda Posiblemente una de las mayores Fumadas de Oda Dentro de Onigashima Y es que dice De repente King dice Se dice que antiguamente Los Teranodon Es decir La raza de De la Kuma no Mi de King Los Teranodon Cazaban así A sus presas En plan Estirando la cara Soltando y lanzando Un rayo láser O sea ¿Qué cojones? Escúchame Entre El Heliceratops ¿Vale? De repente los Triceratops Se supone que en la antigüedad Podían volar Girando su Su hélice Vale El El Teranodon este Que ahora resulta Que lanza Al rayos láseres Tirándose la cara Para cazar sus presas Y Queen Un Branquiosaurio Que es Mitad Branquiosaurio Mitad Ciborg ¿Vale? Esos tres Se supone que O sea no lo sé Yo ya no sé qué decir Oda tiene un trauma Con las clases de historia O geografía O lo que fuera En aquel entonces Con los dinosaurios O lo suspendía O los dinosaurios Que ya primer detalle misterioso Le raya el fuego De la espalda ¿Vale? Y dice Eso también será del Teranodon Algo característico De este dinosaurio A lo que King le responde Que no lo es Y Zoro ya hasta la polla De tener una distancia Dice Pues a tomar por culo Te voy a acercar Y hace un tornado Que bueno pues El clásico ataque Uno de los clásicos ataques De Zoro De Tatsumaki De tornado Este se llama concretamente Kokuyo o Tatsumaki Que bueno pues Le mete ahí Le mete un tornado Y vemos que King Dentro del tornado Se protege A lo que Zoro dice Claro es verdad Que los dragones Son al fin de cuentas Dinosaurios Y los dinosaurios Tienen una piel Muy resistente Con lo que tienen Una gran resistencia Básicamente A lo que King Haí también Para alimentar más misterio Le dice Eso es así Pero no es del todo así Es que yo soy Un poco especial O sea ya vemos Que no es haki de armadura No es porque tenga La kuma no me del teranodón Es simple y llanamente Porque es de la raza lunaria Y de repente King se vuelve Su forma humano Agarra su tremendo katanón Que es como 5 katanas de Zoro Y dice Ahora vamos a jugar Con las katanas Plas Y choca ahí Zoro Y bueno dentro de lo que cabe Zoro pues sale volando A tomar por culo Pero Ha conseguido lo que quería Katanas Contra katanas Duelo de espadachines Acerca a distancia Antes de salir volando Tiene como un intercambio De golpes típicos Plas 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 Y está pensando Que no entiende Todas esas situaciones Que se dan O sea porque tiene Alas negras enormes A pesar de no estar En su forma de teranodón Porque tiene una coraza Tan dura No debido a su akuma no me Porque tiene fuego En la espalda Está empezando a pensar ¿Será un yoyin? ¿Será un híbrido de gigante? No, no puede ser Tiene que ser una raza Que no conozco O sea Zoro Vemos que está como muy rayado O sea pensando primero En acercarle Luego pelear Luego pensar ¿Qué cojones Tiene para que tenga Tantos poderes? Vemos que Zoro Además de interesado Está bastante inteligente En este combate Aquí ya sí que sí Sale volando Zoro Y dice No creo que sea capaz De derrotarlo Si no descubro su raza No entiendo yo Qué sentido tiene O sea quiere decir Tú si un yoyin No sabes que es un yoyin Puedes derrotarlo Pero bueno Entiendo que se refiere A que esa raza Tendrá un punto débil Y que Zoro Hasta que no lo descubra Y no descubra la raza Y su punto débil Pues que no va a poder derrotarlo Sale volando Bastante cansadete Ya por cierto Y de repente Se empieza a escuchar Por lo visto Por todo Onigashima Porque Zoro Estando fuera Escucha el sonido ¿Vale? De repente se escucha Como un sonido De una guitarra Una guitarra japonesa De estas que tocan Ciertos personajes Que ya conocemos en Wano Y de repente Dice Emma La tiene agarrada Emma Y de repente Vemos que Emma Empieza a reaccionar Como que empieza a liberar Como un aura Y vemos que a Zoro Le está afectando en el brazo Es decir Como la primera vez Que agarró a Emma Que empezó a reaccionarle Y la situación Se queda ahí Pero dice Emma está Y se queda como Al aire Pueden ser muchas cosas Puede ser que esté reaccionando Ante el sonido Porque veremos más adelante De quién es ese sonido Que está muy relacionado Con Oden Con Emma también Puede ser simplemente Que Zoro haya bajado Un poco la guardia Y entonces Emma le está Requiriendo ese haki Que realmente Necesita estar constantemente Aplicando en la katana Para que no le coma Por dentro Básicamente O puede ser también Aquí puestos a ser optimistas Que Emma Se está volviendo Una katana negra Y ese es el trámite Ese trámite De auras Es lo que tiene que pasar Para que se convierta En una espada negra Sea lo que sea El cabrón de Oda Nos deja así A medias O sea Es que es un cabrón Es un experto En dejarnos a medias Con todo Y vamos allá A lo último del capítulo Que se explica rápidamente Y es que está Orochi Por ahí Rallado Escondido Pues como Lo valiente Que es el Shogun Orochi Vale Está escondido por ahí Y de repente Empieza a escuchar Eso mismo que ha escuchado Zoro La guitarrita esta Y dice ¿Qué es eso? Suena de la habitación De al lado Abre y se encuentra Sorpresa Con Hiyori Él dice Con Murasaki No sé qué haces viva Tal Porque claro Orochi no sabía Que Hiyori seguía viva Con lo que dice Con Murasaki No sé qué Esto es un sueño Si es un sueño Que nadie me despierte Por favor Y si estoy muerto Me alegro Pero todos los días He pensado en ti No sé qué Bueno Que está muy pillado Por Hiyori Básicamente Y Hiyori Es muy lista Y ella dice Oh ven aquí Mi querido Shogun Yo también te he echado Mucho de menos Y el capítulo Cierra así Pero Nakamas Aquí Oda Ha dejado la puerta abierta A que sea Hiyori Quien se cargue Por toda la espalda A Orochi En lo personal No me importaría Que fuera Hiyori La que se lo cargase Porque al final Es una hija De Oden Por otro lado Yo creía que podía ser Momo no Suke Pero bueno El pobre Momo Ya está bastante ocupado Creando humitos de fuego Para que Onigashima No se caiga Y se vaya a la verga Con lo que Creo que Momo Puede tener esa labor De salvar Wano De la caída de Onigashima Mientras que Hiyori La otra hija de Oden Puede ser Quien se cargue A Orochi La verdad Que a mi no me importaría Al final Es una hija de Samurai Es una tía Que puede ser fuerte Me imagino Que tendrá alguna espada Algún cuchillo Algo por ahí Para cargárselo Realmente Emma Es la espada Que le pertenece Pero como se la dio A Zoro Pues no debe tenerlo Entonces Esto es difícil de ver De saber como acabará Pero Orochi Tiene los 10 contados Sea por Hiyori Sea por cualquiera Los tiene contados Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este review Del capítulo 1032 El cual pues ya os he dicho Capítulo extenso Cuenta muchas cosas Se habrá quedado muy larga La review Seguramente Y por otro lado Pues Pues lo he dicho Me ha gustado el capítulo Bastante variado Tocamos muchos lados Misterio de que si Marco Se sacrificará o no La nueva alianza Momentánea Para pelear Contra el CP0 De X, Drake y Apu Zoro un poco rayado Con la Kuma no Mi De King Con el poder Con la raza Perdón De King Bastantes cositas Muy interesantes Que desde luego Oda poco a poco Irá solventando Por lo demás Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que os suscribierais Para seguir apoyándome Nakamas Y regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!